Muy buenas Perlas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en este canal de YouTube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros dispositivos IOS Hoy os traemos un tutorial de Fortnite en el que vamos a hablar de cómo ver las estadísticas de vuestras partidas Y es que desde que apareció Fortnite Mobile no hemos tenido acceso a lo que son las estadísticas de nuestras partidas Y una cosa que sí que se podía hacer desde el PC, desde la consola, pero desde nuestros dispositivos IOS no se podía hacer Así que ahora han implementado una nueva opción que al pulsarla nos mostrará las veces que hemos ganado Las veces que hemos quedado en el top 10, en el top 25, en las partidas dúo, en los escuadrones Cuántos asesinatos hemos cometido, un montón de datos que podréis ver a continuación Y que os vamos a explicar cómo se hace, ¡vamos a ello! Pues para acceder a las estadísticas de Fortnite lo primero que tenéis que hacer es tener instalada la última versión del juego Una vez que la tengáis instalada veréis que en la parte de arriba, en lo que es el menú Nos aparecerá una nueva opción, que es esta que parece como un escudo Pulsando en ella, os atinamos desde aquí ¿Veis? Accedemos a este menú que nos permitirá ver, si pusamos un perfil, ver nuestras estadísticas como podéis ver Vemos las veces que hemos ganado, las veces que hemos quedado en el top 10 Las veces que hemos quedado en el top 15, las partidas dúo, los escuadrones, ¿vale? Y aparte también nos aparecen aquí abajo, como podéis ver, las asesinatos y las partidas que hemos jugado ¡Postío! 1600 Yo tengo que hablar con mis sobrinos, ¿eh? Porque creo que ya sea que se dedican cuando me cogen el móvil Cuando accedemos a las estadísticas, aparte de acceder a nuestro perfil, también podemos acceder a los marcadores Y desde allí podemos comparar puntuaciones con las personas que nos seguimos mutuamente en el juego Podemos ver las veces que hemos estado en el top 25 Podemos ver las veces que hemos estado en el top 10 Compararnos con nuestros amigos Y también ver en víctores generales en qué posición nos encontramos Nosotros ni aparecemos en el listado Pero bueno, ya llegaremos algún día ¿Qué os ha parecido? Super sencillo como siempre Si es que aquí lo explicamos todo super sencillo Y aparte es que es una cosa super sencilla y casi obvia Pero bueno, lo hemos explicado para la gente que no sabe cómo hacerlo Pues aquí lo tenéis Ya sabéis que aquí en el canal tenemos unos cuantos tutoriales sobre Fortnite Podéis buscarlo en nuestro buscador de la página de nuestro canal de YouTube Y de verdad que vais a aprender muchísimo a configurar vuestros controles A cómo construir más rápido De verdad que tenemos unos cuantos tutoriales que os van a venir de perlas Pues nada, sin más, esperamos vuestro like, que os haya gustado el vídeo Esperamos vuestra suscripción si es que os gusta esta temática de aplicaciones, tutoriales Noticias sobre dispositivos iPhone, iPad, iPod, Apple Watch Y nada, os empezamos en el siguiente vídeo que será en un par de días Venga, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!